Ángel, ¿qué ha pasado en muchas ocasiones, pero ninguna en gol? Al final el full se reduce en eso, en meter la pelotita dentro de la portería y yo creo que hemos tenido sobradamente ocasiones para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos achacarle a los chavales porque se han dejado el alma, se han dejado todo y bueno, a seguir mejorando, a trabajar definiciones y uno contra uno, que hemos tenido incluso de porteros uno contra uno y ya está. Seguro que has echado de menos a Alvarito Romero, ¿no? Bueno, Alvarito Romero lo que nos da sobre todo es gol y paciencia arriba. Alvarito Romero es un futbolista que no lo vamos a descubrir ahora, que se planta en el área y tiene esa paciencia que tienen los goleadores y él pues no lo daba. Pero bueno, tampoco vamos a echar en falta a Alvarito Romero. Yo creo que el compañero que ha salido por él lo ha hecho perfectamente bien y bueno, tampoco vamos a mirar hacia atrás. Vamos a seguir trabajando día a día y a seguir mejorando. Sobre todo la pena no haberle podido dedicar la victoria a Marquito. Sí, era una de las consignas. Queríamos dedicarle la victoria al compañero que se lesionó la semana pasada, que por desgracia lo vamos a perder casi toda la temporada. Y bueno, los chavales, como te he dicho, se han dejado el alma. Tampoco vamos a sacar conclusiones ahora. Cuando veamos el vídeo lo analizaremos bien, más tranquilamente. Y bueno, a seguir mejorando, como he dicho anteriormente. ¿Termináis de cuajar un buen partido en casa? Que quizás tenéis una asignatura pendiente, ¿no? Sí, era una de las asignaturas pendientes. Yo lo he hablado con los chicos, que necesitamos una victoria buena, con buenas sensaciones aquí en la ciudad deportiva, pero el otro equipo también juega, te lo pone complicado. Y yo creo que todo lo hemos visto. Si hubiésemos metido la primera que hemos tenido o la segunda, pues yo creo que el partido hubiese sido mucho más tranquilo, se hubiese puesto mucho más de cara, pero bueno, al final el fútbol es eso. Entrar la pelotita en la portería y esta vez no hemos tenido esa fortuna, no hemos tenido esa paciencia o esa tranquilidad de cara a portería y ya está, y nos vamos a sacar muchas más conclusiones. Y luego los rivales saben a lo que vienen y saben cómo colocarse, porque evidentemente Juan Pablo decía trabajar mucho el aspecto defensivo para corto-circuitar el Extremadura. Sí, ellos venían a replegarse atrás, a hacer un repliegue intenso bajo y bueno, nosotros también sabemos ya que los rivales nos van a jugar todos así, pero bueno, nosotros tenemos que contrarrestar eso, tener mucha movilidad y bueno, y tener buena salida de balón, que a veces creo que no ha sido la buena y eso pues hay que seguir mejorando y poco a poco pues se irá consiguiendo. Y ya está, tampoco los chavales están fundidos físicamente ahí, están hambres al alma, lo hemos visto hasta el final, hemos tenido ocasiones los últimos minutos y yo creo que tampoco dar la enhorabuena por el trabajo y ya está, tampoco vamos a sacar muchas más conclusiones, que cuando veamos el vídeo pues corregiremos errores y ya está. De todas maneras, al menos cuando la cosa, bueno pues sea de esa manera que no consigues hacer gol, como poco el que no te los hagan a ti, también el mantener la portería cero, ¿no? Sí, era también una de nuestras asignaturas pendientes, que dar la portería cero y yo creo que llevamos dos semanas con portería cero, bueno tres, contando por lo nuevo aquí en casa, llevamos tres semanas con portería cero y yo creo que eso para los chavales pues también le da motivación para que los partidos pues se nos pongan un poco de cara si dejamos la portería cero. Esta vez no ha sido así, pero bueno, a seguir trabajando. Sobre todo porque lo decía también el propio entrenador, Juan Pedro, que buscaban la posibilidad de que en alguna contra poderse llevar los puntos, que evidentemente eso ya hubiera sido lagodombe, ¿no? Bueno, la verdad que el fútbol tiene estas cosas, buenas y malas. Hemos visto que el Azuchal cuando viene aquí pues nos jugó también a replegarse y además y al final después tuvieron el éxito de conseguir la victoria y ellos pues han jugado igual, han jugado a replegarse atrás y si nos equivocamos en alguna serie de balón pues enlazar algún contraataque e intentar hacer gol, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, tampoco nos han tirado, yo creo que nos han tirado una vez Emilio Tienza desde fuera del área por encima del larguero en la primera parte, yo creo que no nos han tirado apenas veces en el partido, igual que el día de Azuchal, pero bueno. Si no metes goles, el fútbol es eso, mete la pelotita dentro de la portería y ya está. Gracias. 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 Gracias.